Medellín, que es la ciudad que más curas y monjas producen en la actualidad, recibirá en uno de sus seminarios y en uno de sus conventos al Papa Francisco. Nicolás no sabe qué es tener un carro en sus manos. Jamás ha pateado un balón de fútbol. El bailar reggaetón. Menos. En su pueblo, San Antonio de Prado, lo conocen como el niño sacerdote. Señor, Señor, Señor. Y no es para menos. Con 10 años de edad, se sabe más oraciones que cuentos infantiles. Yo empecé a hacer altares, altares, altares. Volvía a la casa llena de altares con los santos, le ponía velas, flores. Su cuarto es la fiel representación de una ciudad a la que muchos ya llaman la fábrica de curas y monjas en Colombia, Medellín. Esta pasión de los jóvenes paisas por la vida religiosa la conoce bien el Papa Francisco. Y es uno de los motivos para que la capital antioqueña esté en su próxima visita. Según la arquidiócesis de Medellín, en esta ciudad hay 341 parroquias, 843 sacerdotes y cerca de 3.000 religiosas. Yo quiero ser sacerdote para estar más cerca de Jesús y entenderlo más en sus cosas. Nicolás, como muchos en esta tierra, desde cuando nacen, sueñan con la sotana y el hábito. Su hijo y una niña bonita, ¿qué pasa en esos momentos? Muy linda la niña, pero voy a ser sacerdote. Y con tal de lucir como sacerdotes, renuncian a todo. Eso siempre trae y la tentación siempre está presente. El Señor darnos la gracia de sentirnos llamados también nos da la gracia decir no. Y es decir, no a todo. A las fiestas, las mujeres, las tentaciones que ofrece el mundo fuera de los conventos y los seminarios. ¿Ha tenido novia alguna vez, Esteban? Sí, uno no deja de ser hombre, es cierto. Simplemente el hecho es de que uno se vuelve un hombre, pero un hombre de Dios. Y si de renuncias hay que hablar, las aspirantes a monjas en el convento de la madre Laura dan cátedra con su ejemplo de austeridad. Estas adolescentes cambiaron las fiestas y los primeros amores por una vida totalmente privada de lujos en las montañas de la Comuna 13. Lo que me costó dejar, digamos, un poco mis jeans, mis tenis, también muy vaniosa con mi cabello. Se calcula que en solo el área metropolitana hay cerca de 60 seminarios para aquellos jóvenes que aspiran a ser sacerdotes y alrededor de 110 conventos. Un deseo grande de servir, de ir para adelante, chao para adelante. Eso lo tenemos todos casi que en la sangre. Y en el ADN. Nace desde que uno está en el vientre de la madre. Sus líderes esperan que tras la visita del Papa Francisco sean muchos más quienes se animen a lucir la sotana.